El día de hoy el peso mexicano amanece con una gran sorpresa, una ganancia del 10.7, no antes vista desde 1994. En los últimos años el peso se había debilitado demasiado, pero el día de hoy... Y así es como se cotiza en los bancos principales del país. En Banco Azteca está en 16 pesos a la compra y a la venta 17.89. BBVA Bancomer está a la compra en 16.86 y a la venta en 17.76. En Inbursa 17.20 y 19 a la venta. Banco Interbancario que es el Banco de México, ambos se mantenían en 17.48. Banco Fix, también ambos están en 17.46. Ban Norte está a la compra en 16.35 y a la venta en 17.75. Banco Santander a la compra está en 16.35 y a la venta en 18.05. Diario Oficial de la Nación 17.46 a la compra y a la venta. ICSE 16.35 a la compra y 17.75 a la venta. Ban Regio 16.80 a la compra y 16.10 a la venta. Banco del Bajío 17.00 a la compra y 18.00 a la venta. Banco de México afirme 16.60 a la compra y 18.00 a la venta. InfoCell 17.46 a la compra y 17.46 a la venta. Intercam 17.09 a la compra y 18.00 a la venta. Monex 16.61 a la compra y 18.40 a la venta. El SAT está dando en 16.46 ambas, tanto compra como venta. Scotiabank 15.50 a la compra y 19 a la venta. Y Banamex que se encuentra en 17.04 a la compra y 18.02 a la venta. De igual forma si quieres invertir en los CETES, hoy es tu momento porque se encuentra, bueno, como hace años, 20 años que no se encontraban igual. Vamos para que te des una idea y cuenta de a corto plazo cuánto puedes ganar. En este momento están pagando los CETES a los ahorradores, a los inversionistas. Está tan alta como no había estado en más de 22 años. Y esto es cierto, no importa el plazo al que queramos ahorrar. A 28 días, 3 meses, 6 meses, 12 meses, no importa el plazo. Todos estos plazos están pagando más de lo que pagaban en 22 años. Esto fue las noticias short.